Dice ella que lo ha hecho así. Sí, pero no importa. Dice que no importa. Hola, mi gente. Miren, aquí tenemos a la Susanita, que está limpiando caramales. Susanita, la gente está diciéndote que tú, que estás flaquita. Ya vienes ego mío sin camisa. Ya tengo que cambiar la cámara. Va, yo te digo a ti que no es fácil este hombre. No es fácil como le gusta este hombre. Ella te oye nada más. Te gusta el video para acá y viene corriendo. Ajá. Sucia, un saludito a la gente ahí. No, pero la mano no tiene nada que ver con la boca. No, sorry. Ya. Da un saludito ahí. Sí, sí. Saludos. Aquí tenemos a la Susanita, que está limpiando caramales. Hoy es domingo de caramales. Los compramos allá en Jomar. Compramos dos cajas el otro día. ¿Eh? Sucia, yo te tiro un caos. Yo te tiro un caos ahora, yo boto el agua. Ay, se me cae el de estos ceros, pómalo ahí. ¿El qué? ¿El Bluetooth? Sí, pómalo ahí. Yo te lo mire, ya. Ya. Bueno, pues estos fueron dos cajas de caramales que compramos allá en Jomar. Sucia, pero te queda cantidad todavía. No sé, ¿cuánto tienes? Las cajas eran de 5 libras, así que son 10 libras de caramales. Ah, pero es que todavía están congelados bien. ¿No le estás sacando la tinta o lo vamos a hacer sin tinta? ¿No lo va a dar? Ya. Ahora yo te voy a ayudar a limpiarlo. Bueno, mi gente, pues nada. Como ven, hoy es domingo de caramales. Yo le he hecho a ustedes varias veces el video de los caramales. Estas son las paticas. Hay que esperar a que se congelen sus, todavía están muy congelados. Había que haberlo sacado, ¿no? Ahora yo le voy a sacar la tinta que tienen acá adentro. Acabamos más rápido sacando la tinta de acá adentro. Que la de los ojos. Ustedes saben que yo les digo que en los ojos tiene tinta. Y acá adentro también. Ahora se la voy a mostrar. Voy a buscar con qué agarrar el video. Bueno, pues miren, mi gente. Aquí les voy a mostrar de dónde se saca la tinta del caramal para el que no lo sepa. Yo sé que ya varias veces yo les he hecho los videos a ustedes de los caramales. Pero como hoy la susa es la que va a hacer los caramales. A ustedes les encanta tanto que cocine la susa. Porque ustedes últimamente me están pegando los tarros a mí con la susa. Ustedes últimamente me están pegando los tarros a mí con la susa. Mira, ella le quita toqueo con el cuchillo, pero yo se lo quito aquí con las uñas. Ustedes saben que cada maestro tiene su librito. Ustedes saben que todo este pellejito. A mí me gusta, en Jomara también los venden limpios, pero a mí me gusta comprar este porque me gusta hacerlo en la tinta. ¿Ven? Yo le quito aquí todo este pellejito con las uñas y ya le queda bien blanquito. ¿Ven? Ok. Ahora esto que tiene adentro. Miren. Yo le saco la tinta de dos lugares. Se la saco de los ojos, pero relativamente ellos la tienen en este lugar que yo les voy a mostrar. Miren. Ustedes ven esto aquí, que está adentro. Miren. Ustedes ven esa tirita aprieta. Miren. Ustedes ven esa tirita aprieta. Esa es la tinta del calamar. Susi, pícame aquí con el cuchillo para que mi gente vea. Pícame. No, porque no puedo estirarlo aquí y picarlo a la vez. Pica ahí para que mi gente vea. Miren. ¿Ven? Esa es la tinta del calamar. Claro, como el calamar está chiquito, tengo que sacárselo todo para poder sacar la tinta y que el calamar quede en su llamada tinta. ¿Ven? Así. Esta es la tinta del calamar. Se saca de ahí, de esa tripita. Mira, ven. Ven. Esta es la tripa, la tinta del calamar. Ahora, de aquí de los ojos, yo también le saco tinta del calamar. Miren. Están mirando. Ven. De ahí yo también se la saco. Hay quien no. Esto yo lo hago por un colador para que no quede nada. Ven. Pero de aquí yo también le saco tinta del calamar. Están mirando. Pero la original se saca de allí. Ven. Miren. Ya yo tengo aquí apartadas todas las tripitas de adentro, como decimos, para que ustedes me entiendan. Ven. Para ahora yo de ahí sacar toda. Ahora yo la despego de aquí y le saco toda la tinta al calamar. Ven. Miren. Cuando limpias el calamar adentro, toda la tienes. Déjenme seguirles mostrando. Mira aquí. Ven. Ahora yo le quito esa tripita y esa es la tinta que se le saca al calamar. O sea, del lugar que se saca. Ven. Ya ven de dónde es. Porque a mí me gusta hacerlo en su tinta. Entonces, seguimos aquí limpiando. Que como les dije, están congelados porque yo hoy pensaba ir a salir. No pensábamos hacer nada de comida hoy. Yo no pensaba cocinar hoy domingo. Pero bueno, como habíamos comprado, yo había comprado los caramales estos. Un día, el día que les hice el video a ustedes de Jomara, yo había comprado estos caramales. ¿Se acuerdan? Que compré dos cajas de cinco libras cada caja. Porque el problema es que en lo que lo limpias, la susa los abre al medio. Ahora yo les voy a enseñar cómo lo limpia la susa y cómo lo limpio yo. Cada maestro tiene su librito, como les dije con anterioridad. Yo lo hago así. Le saco todo con el dedo porque esto tiene un cristal. ¿Ven? Esto tiene un cristal que obviamente también le tenemos que quitar. Mírenlo aquí. ¿Ven? Este cristal tiene también dentro el caramal. ¿Ven? Todo eso hay que quitarse. Por eso la susa más fácil lo limpia picándolo a la mitad. Pero yo para que quede hecho anillito, pues lo hago así. Ahora les voy a mostrar cómo lo limpia la susa. Y ahí los vamos reuniendo. Déjame darme las manos para poner una pausa al teléfono. Bueno, ahí vas a ver ahora cómo lo limpia la susa. La susa le pica ahí con el cuchillo. Le pica ahí la cabecita porque ella sabe que de los ojos yo cojo también la tinta. La pone aparte. Ahí. Ahí tiene una cosita también. Muestra la gente ahí, Susy, que tiene una cosita ahí con una espinita. También baja, baja, baja la mano para que la gente vea. ¿Ven? Ahí tiene como otra cosita también que se le saca de las paticas del caramal. Ahí. Entonces ella lo abre al medio. Y claro, lo limpia más cómodo. Lo abre al medio y ahí le saca todo. Acuérdate de ponerme la tripa ahí para sacar la tinta. Mira. Ahora yo después con calma saco toda la bolsita esa de la tinta y se la agreguen. ¿Ven? Así lo limpia la susa. Ya vieron cómo lo limpio hoy, cómo lo limpia la susa. No importa que sean ñatos, el problema es que respiren. El problema es que como lo limpien, pero tú me entiendes, que queden bien limpios. Ese es el problema, esa es la cuestión. Bueno, mi gente, ven. Voy a poner aquí para no estar con el dezo en la mano con el teléfono. ¿Ven? Ya están limpiecitos los caramales. Ya están escurriditos. Ahora, después que ya se usa, limpio otro regajero aquí. Entonces tengo que volverlo a hacer yo porque tengo que partir los caramales. Pero bueno, o sea, los tengo que picar. ¿Ven? Ya aquí tengo para sacar toda la tinta. Y pues aquí están todos limpios. Ahora yo los voy a picar. Todavía me quedan por aquí residuos de caramal aquí en el fregadero. Porque esto no es fácil. Esto da un trabajo. ¿Ven? Todavía me quedan cristalitos de esto por aquí. Esto da un trabajo, pero bueno. Del cielo lo único que cae es agua. Hay un refrán cubano que dice que para comer pescado hay que mojarse una parte del cuerpo. Eso mismo. Una parte del cuerpo, sí. Entonces yo ahora los voy a picar y ya la susa va a preparar esos fritos y eso. En lo que yo voy sacando la tinta. Y ya. Ya tengo aquí todas las tripitas, como digo yo, sacadas. Para separarlas de la tinta. Y por aquí el caramal lo voy a picar ahora. Hoy es domingo aquí de todo el mundo en función. Y aquí estoy yo picando los caramares más grandecitos. En realidad la verdad que estaban bastante chiquitos. Pero bueno, siempre hay que picarlo. ¿Ves? Yo los pico así a la mitad. Y ya. A mí me gusta así porque te queda el anillito. ¿Ves? Pero no importa. Como les dije. ¿Ves? Todos los que se pican la susa así. No importa. No importa que quede abierto. Igual de todas maneras. Es caramal. Abierto. Cerrado. Como sea. Es caramal. Oye, Sosa. Tú sabes que yo no he tomado café hoy, ¿eh? Sí. Bueno, si querías hacer un poquito. Entonces ya, mi gente. Ya están casi todos picados. Ahora vamos a, en lo que ella prepara el sofrito. Esto nada, normal. Ajo, cebolla. Ají. Ají, pimiento. Ají cachucha voy a echar que tengo ahí. Un poquito de paprika. Comino. Sazón completo. Un poquito de pimienta. Y a comer el calamar con arroz blanco. Me gusta con arroz blanco. Yo estaba diciendo a la Susana ahora. Que bueno, ella lo sabe. A mí como único. Lo que me gusta a mí. La única carne que me gusta con. Con con gris. En salsa. ¿Cómo se llama esto? El. El rabo. A mí la salsa es esta. La de langosta. La de. Esta de caramal y todo eso. Con lo que queda bien en la vida real. Todo esto es con. ¿Cómo se llama? Con arroz blanco. Ven. Ya tengo la tinta aquí sacada. Ahora cuando ya se haga el sofrito. Que se pongan los caramales. Pues entonces. Se le agrega la tinta. Y aquí tengo un cafecito que me hizo la Susana. Que está espectacular. Así que bueno. Vamos a picar los sazones y todo eso. Y les sigo contando. Bueno. ¿Qué tú quieres que yo haga? Si a la gente le gustas tú. No le gusto yo. Dale. Sí, vamos a echar el chorro de. Pero háblame con ganas Sus. Háblame con ganas. Y echa aceite ahí con ganas. Ahí. Si hay miseria que no se note. Ya. 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 Si hace falta más echar mamá. Coño Susi. No. No te me estreses vieja. Sí. No. A mí la cama no me estresa. Y pégate el fogón. Que el fogón quema. Pero no come. Pégate el fogón. No. Es que Tachi está del lado allá. Friendo algo. Tachi está friando el chucharrón del lado allá. Y Susi está haciendo calamares del lado acá. Empezó friando la cebolla y vamos a bajar la candela. Sí, voy a bajar la candela. No te me estreses Susi. No me estás friando aquí. Y tú sabes que no te roja. Susiame la cebolla de candela como si fuera. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Voy a quitarle un poquito más de aceite. Echa un poquito más de aceite. Veme poquito. Por aquí está Tachi. Con su caldera vieja haciendo chicharrones. Como yo la antigüita. Ajá. Con su caldera vieja haciendo chicharrones. No, esto está bueno. Sí, pero dile a la gente lo que tienes por allá también adobado. Ah, bueno. Espérate, espérate. Cuatro de la hora para acá. Deja con un frito. 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 Deja con un frito y deja con un frito. Deja con un frito y deja con un frito. Vamos a seguir con la sucia y los caramales. Ahora me te pones a estar restándome punto porque Tachi está del lado de allá. No, no te voy a restar punto para que todo el mundo vea que aquí a la gente vea que aquí todo el mundo está haciendo. Mira Tachi, mira Tachi lo que está haciendo ahí. Yo tengo mejor mercancilla que la tuya, mamá. Mira Tachi lo que tiene aquí va a ser en Barbiquio, mira. Con la langosta, lo mío es más que lo tuyo, mamá. No, y esa bandeja donde adobate la langosta está abajo para donde la comprábate. Mira qué dice ahí. Genique. Yo, esa bandeja está espectacular. Esta bandeja está, son mandados y son bajos. El problema de Tachi es que quiere quitarte el protagonismo. No, 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 vale. Siempre me coge el puerto. Vaya Susa, échala. Ay, mi madre, qué sería de esta Susa sin mí. Si yo no llego, agarra una espumadrita. Si yo no llego y le ayudo a limpiar los caramales, todavía estuviera limpiando los caramales. Claro, estoy en tu amurada, tú sí. Nada, es jugando. ¿Tú sabes a qué jugar? Está Susa, no es fácil. Y no quiere que la ponga porque tiene crema en el pelo, que se está haciendo un procedimiento. Y se puso a hacerme los caramales, pero con la condición de que yo no la pusiera, ¿cómo se llama? De que no le pusiera la cámara. Vale. Echa sazón completo ahí. Bota, eso bota, lo mismo. Ejebo está por allá, échate un poquito. Es bastante caramal. Ya. Ejebo está por allá limpiando el patio, limpiando la cocina por ahí para allá, pero no lo puedo poner porque está sin cabello. Coge, echa a comer. ¿Estás llegando a una cerveza? Dale, a ver, échate un poquito. Vamos a mojar la candela porque se nos queme el sofrío. Ahí. ¿Sabes que hay una cerveza para los caramales? ¿Eso es? Ah, ¿qué es así? No, eso no me lo bota, que eso es para limpiar el tobón. No, te dije que no, que esa crema no me la bota y se la compré en Amazon. Eso es oregano, señores. Échame a un sushi que eso sale un poquito a comer. Ya, eso sale por ahí un poquito. No, eso no me lo bota, déjala. La pimienta la voy a echar yo. La paprika la voy a echar yo para ayudar a la salsa. Esta es paprika o pimentón dulce. Es tomado, me encanta. Revuelve ahí sus. Me encanta el olor que da. Tengo que comprar hoja laurel en polvo otra vez que no tengo. Pero bueno, ahora vamos a echar esta. Dios, Susa, ese sofrito te está quedando escapado. Oye, padre, una música esa, ahora. Espera eso un momentico, deja que la salsa me termine el sofrito, pa. Para que ponga música. Echa los caramales ya. ¿Qué? Con la vuelta, ¿eh? Que no importa que tenga agüita, si ya yo los colé y todo eso, están lavaditos, limpiecitos. Ahora revuelvelo todo, ¿eh? ¿10 libras? No. Lo que es bueno, que se votó. Dame, si quieres hacer un video con mejor calidad, tengo langosta. Ah, está bien. Hacerle, hacerle la envidia. Envidia, hacerle. Dice, Susana, te quieren tomar el puesto. Por eso no quería hacer nada, porque yo sabía. Está como el suero. Cada vez que ven algo de su madera, ahí está él. Tachi, está para los mariscos también. Tachi, qué envidioso tú eres. Oye, qué envidiosos son. ¿Tú? ¿Tú quieres coger el puesto, Suso? Bueno, de madre, ño. Tachi, ábreme el pomo este aquí de puré. Ay, ¿lo tienes movilizado todo el mundo aquí? ¿Eh? ¿Lo tienes movilizado todo el mundo aquí? No, no, yo, no, tú sabes que yo movilizo todo el mundo, porque hoy es un domingo, caballero, yo estoy echando la sal. Una tremenda cartera de canamave. Hoy es un domingo, porque yo no me salí. Bien, entonces, antes de salir, quiero grabarles a ustedes, vamos a echar este que quedaba aquí en la lata. Quiero grabarles a ustedes aquí, ayudando a la Susa con sus caramales. Vamos a raspar Susa, que ningún perro la mía no engorda, pero se mantiene y todo está muy caro. Oye, ¿qué les iba a decir? Hoy voy a salir, pero me voy a pagar para Molina. No, y mira todo este, el puré que tengo aquí es este, mira. Yo creo que tenía otra lata y no, el que tenía era este. Pero con este va, porque cuando no hay perro, se montea con gato. Vamos Susa, revuelve ahí. Revuelve Susa. Aquí le voy a echar, miren, la tinta. Susa, y no te quiero quitar el puesto, lo que te estoy es ayudando. Ahí le echamos la tinta al canamá. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Donde Cachi me puso la cerveza. Cachi me ha cogido la cerveza. Está en el frío, está en el frío. Ay, ya que no me la dio. Ustedes que la cojan con una cerveza ahí, no le pongan todo el mundo en función. Aquí tengo los ajícitos cachuchos en vinagre. Este video va a estar largo, pero... Bueno, esto es así. Esto es así, porque imagínense ustedes. Vamos a echar los ajícitos cachuchos estos Susa. Pero los que tienen. Muchachos, tienen tremendo los. Miren que ricos se ven. Estos fueron los que yo les puse un día a ustedes ahí, pero bueno. No los seguía usando porque... Porque como sea, no los había cogido en uso porque todavía tenía de los frescos. Susa, vamos a echar un poquito de cerveza. Susa, ¿no te dice que te ibas a tomar una cerveza? Sí, ahorita, ahorita. Yo me voy a tomar una piña colada. Entonces, como líquido, esto es lo que le vamos a echar. Mira, Geneke. Revuelve ahí Susa y déjame ver el color. No, porque ya... Él coge el color de la tinta cuando se cocina. Ya. Voy a decir que yo queramos una yuca. Estamos complicados de sol. Vamos a una yuca. Voy a buscar la tapa. Bueno, señores, tapa de olla de presión que ustedes conocen y ya esto es cuestión de 25, 30 minutos. No, yo no creo porque estamos bien netos. Le vamos a dar 15 minutos en la olla y después les dejo saberlo. Bueno, ya esto está aquí. Susa, vamos a buscar la tapa en la olla. Y los chicharroncitos están detrás. Esa calderita ya huele a tachis ya esa calderita. ¿Qué? Dime. Ven para acá, que ven para aquí para que no te muestre malico. Ah, voy para allá. Es brilloso tú eres. Es brilloso. Mire, Algeo lo tenemos por acá haciendo limpieza. Aquí está todo el mundo en fusión. Todo el mundo... Voy a ponerle a Susa a escondir. Bueno, no, aquí partes malas son todas. Susa, te poní, te poní. Bueno, vamos para allá. A ver, Tasha, la parte de la mariscada. Fírmame ahí. A ver. Mira. Camarón. La langosta. Lo que me gusta es la bandeja de sandalobate, la langosta. Es una bandeja fina, eso es enviada. Es una bandeja enviada por la... Mira tu pedo que es. Ve acá que le echaste a... Eso del pellejito de la langosta. Ve acá que le echaste a... ¿A la langosta es ahí, Tasha? Aceite, oliva, sal y pimienta. Ya, y la vas a hacer en el barbecue. Y mira aquí. No. Me da. Mira la ahí. Ajá. Mira la ahí. Esto es para los malos ojos. Tasha, y tú estás de madre con Susana. Tú le quieres quitar el prestigio a Susana de... Mi cocina hoy es más cara que la de Susana. Eso es el calamar. Lo mismo es la langosta. Sí, pero el calamar cuesta caro también, oí. No, ya está la langosta cuando tú quieres costar, hermano. No voy a decir precio para... Ya, entonces, Susana cocinando. Ejeo limpiando la cocina. A la que está aquí. Tashi cocinando. A la que está aquí esperando la langosta. Ajá. Y nos vamos a ver a Tony. Tony, ¿tú qué es? Yo aquí tomando. Y fui el que compré el marisco. Tashi lo cocino y yo lo compré. Tony, el cabote, hermano. No se vayan a creer. Claro, aquí todo el mundo pone algo. Y aquí tenemos al bellezo. Titi. Miren el bellezo. Miren el doble de Tashi, caballero. El niño me está esperando y los camarones, la langosta, papá. Miren el bellezo. Miren el bellezo. Miren esto. Tuti. Tuti, un bichito para la gente de YouTube que te quieren. ¿Eh? Para toda esa gente linda que te han mandado un regalito, Tuti. Una risita. Ay, Tuti, qué zorrito tú eres con esta lengüita linda, abuela. Anoche lo disfruté porque ellos salieron a comer y yo me quedé con él. Lo gocé. Lo gocé todo. Gocé todo el bellezo mío. Y el Drita no se escapa. El Drita lavando tenis. Y yo auxiliando a Susana y grabando. Señores, recuerden que aquí tienen dos gruberos. Recuerda todo. 786-488-2620. Es el de Tony. Y 786-715. 07-43 es de Tachi. Así que ya saben. Cualquier servicio de grúa, llamen para acá. Aquí tenemos el arbolito cogiendo sol que vamos a armar el arbolito. Este domingo está complicado. En la vida real no iba a armar arbolito este año. Pero ¿saben qué? Yo le digo a esta gente que es la primera Navidad del niño. No podemos dejarlo sin armar arbolito. No me parece. Así que ya cuando lo tengamos armado, se lo mostraremos. Y nada, que como ven, aquí nadie se escapa. Aquí los domingos son de trabajadera. Bueno, pues ya la langosta esta, las primeras. Tachi, me da. Tachi, que le chato porque las veo muy gruesas. Mantequilla por arriba con ajo. Hice un sofrito de mantequilla con ajo. Ya. Y los otros el truco mío que no se los puedo hacer. Ya. Y por aquí los chicharroncitos, vea están. Y las cascaritas de los camarones. ¿Qué pasó, Titi? Tony, ¿tú no vas a comprar más nada? Vamos, vamos. Ya hace todo lo que tenía ahí. Miren cómo están estas soñas. Por aquí, yuca. Por ahí los caramales que voy a pagar el polombo. Ya llegan 20 minutos. Vamos a pagarlos. A ver cómo están los caramales. Hay un olor de caramales que ha llegado aquí. De la langosta y camarones por allá que pa' qué. Bueno, entonces estos bistec que estoy tomando aquí son perditas. Porque perditas están comiéndose las langostias y los camarones ahí. Pero es ahora por la tarde. Bueno, por el mediodía. Que les estoy grabando esto. Que se están comiendo eso. O sea, como picadera. Pero para la comida estamos haciendo el olor con caramales y yuca. Pero ella no come el caramales. Entonces estoy haciendo los bistecos para ella. Y esto es así. Imagínense qué vamos a salir. Qué vamos a salir. Larga el frío los bistecos a ella. Y el que quiera no es bistecos. Porque quedaban esos tres o cuatro años en el frío y los adobés. Así que seguimos. Miren cómo está hoy. Cari y su sazón. El domingo de Cari y su sazón. Y esto no tiene presión. Oye, Susa. Ven a ver tus caramales, mamá. Que ya la apagué. Echa pa' acá. Que ya esto no tiene presión. Ven pa' que destape. Y le enseña a la gente aquí. A ver si no hay que ponerlos más. A ver si hay que ponerlos. A ver cómo es la cosa. Ya tiene el espumadero y todo listo. Ahí la quemera. Así cualquiera cocina, caballero. ¿Verdad? Cualquierita. Dale, Susana, mija. Yo te puse el espumadero y todo. Mira. Así cualquiera. Como tú cocinas, cualquiera cocina. Comiendo langosta por ahí. Yo vigilando al calamar. Así cualquiera cocina, mamá. Mira a ver cómo quedó ahí. I'm sorry. Excuse me. ¿Cómo va a quedar espectacular? Ahí date lúcele para que Tachi con su langosta no te mate. Esto es por arriba de ella. Tendré que se ve esto, papá. Ven, señores. Cómo quedan en su tinto. Susana, revuelve con ganas, por favor. Porque Maldita no come calamar. ¿Cómo mató usted? Bueno, porque ya quedaban esos mismos fríos. Y esos mismos tres. Suelta, suelta. El que no quiera calamar, ¿qué como ha visto? A costilla mía va a comer calamar. Y tu papá para el almuerzo mañana. Si no alcanza el calamar, ¿qué como ha visto? Bueno, deja ver, Tachi. ¿Están blanditos? No, se quema. Se quema. Espera, déjame echar aquí para ver si están blandos. Aquí hay que probar comiendo. Aquí hay que probar comiendo. ¿Están blanditos? Claro, están ternitos. Señores, lo pusimos 20 minutos. Lo puso Susana. Susana puso la olla 20 minutos. Susana no hace nada que se ve. Miren qué color más lindo la tinta. Mira, ¿vieron qué lindo? Y miren lo que se quedan 10 libras de calamar. Obvio que... Bueno, limpiando lo Tachi se quedan dos. Limpiando lo botamos dos, ¿eh, Susana? Sí. Vamos a ver aquí. Hoy no hay frijoles. Arroz blanco. Porque esta salsa es para comer con arroz blanco. Miren, déjame echar aquí, Susana. Yo tengo que probar aquí con ellos. Señores, miren cómo quedó. Ya. Ya. Miren cómo quedó eso. Miren el color de ese calamar con su tinta. Olvídense de eso. Se pasa trabajo, pero olvídense de eso. Que es como queda bonito y como queda sabroso. Está bien, Susana. Gracias. Ya puedes retirarte. Puedes seguir comiendo camarones. Ya yo ahora voy a terminar el video. Y voy a probar a ver si quedaron mejor. Si están blanditos. Si no hay que volverlos a poner. Creo que no. Pero bueno. Sierre, Susana. Ya están hechos ya. A ver. Mira, mijo. Prueba que otro de ellos están. Ya están blanditos. Bueno, mi gente. Vamos a terminar el video. Porque ya se los hice bastante extenso. Bastante largo. ¿Dónde se me metió la Susana? Susana. Gracias por la cooperación. Gracias por la ayuda. Se quedaron muy ricos los caramares. Y se acabó, se acabó, mi gente. El domingo con Cari y su sazón. Que voy a terminar de freír los bistec para bañarme y irme para casa Molina. Bye. Bye. Susa, ¿ya la has visto bueno? Ya, riquísimo. Bueno. Ya la Susa está guardando su calamar para almuerzo mañana. Susa, dale suave, oíste, porque no alcanza. Ponga la casa, niña. Bueno, no, no sé. Dale suave, oíste. Dale suave. Ay, qué miligroso. Entonces, mi gente, ya los dejo. Cuídense mucho y chau, pescado. Ahora sí se acabó. Bueno, ya había dicho que iban a despedir el video, pero miren, quería mostrarle la yuca. ¿Ven? Esa yuca marca el sembrador. Espectacular.